En la vereda Costa Rica del municipio de Versalles se venían presentando algunos conflictos por la distribución del agua. Por eso la CBC visitó con sus funcionarios esta comunidad para conocer de qué manera se pueden buscar alternativas que permitan una mejor distribución del agua. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Comprometidos con la Vida. En la vereda Costa Rica de Versalles se han presentado conflictos por el agua entre los habitantes y han solicitado la ayuda de la autoridad ambiental para encontrar soluciones a esta situación. Por ello funcionarios de la CBC visitaron el lugar para buscar alternativas. La reunión básicamente consiste en aclarar algunas malas informaciones que han tenido ellos en cuanto a actividades que se están haciendo en el predio La Texalia. Entonces a partir de hoy vamos a hacer unos acuerdos voluntarios entre propietarios de predios particulares, usuarios del acueducto y la corporación. La idea es esa, porque es que la comunidad han habido males entendidos y la comunidad cree que de pronto estamos haciendo las cosas mal y no es así. Al contrario, entramos fue a arreglar una cantidad de errores que los antiguos dueños habían dejado y pues que estamos trabajando en eso. Con el propósito de mediar para que los problemas por el recurso hídrico sean mínimos, la CBC como autoridad ambiental está asesorando a la comunidad para que todos puedan disfrutar equitativamente del pechado líquido, previsando el consumo humano. Se ha estado convocando a la comunidad precisamente, el dueño del predio donde nace el agua es una persona que es muy consciente de la necesidad de cuidar el recurso y en ese momentico está aislando una zona para posteriormente ser reforestada. Claro, porque es que de la finca nace mucha agua y no solamente abastece la finca ni el ganado de la finca, de ahí se abastece mucha gente de varias comunidades de aquí de alrededor y han habido pues quejas, ya han habido problemitas, pero la idea de la reunión es esa, estar aquí todos los beneficiarios de las aguas y mirar a ver cómo vamos a solucionar los errores que hemos venido encontrando. A través de un trabajo de educación ambiental se busca que la comunidad tome conciencia sobre cuidar los recursos naturales y de cómo la resolución de conflictos por el agua puede llegar a un buen término si existe el compromiso de todos. Hemos avanzado en algunos requerimientos, en algunos actos administrativos, lo cual hasta ahora nos ha mostrado grandes beneficios, entre los cuales está el propietario voluntariamente, viene realizando unas actividades en ese predio de aislamiento, de enriquecimiento forestal. Igualmente, hoy nos encontramos aquí en una reunión con la comunidad para limar estas asperezas que se vienen presentando. El año pasado nos solicitó la CBC para ver si nos colaboraban con unos árboles y ahora hace que la semana pasada llegaron más ayudas, llegaron 900 árboles y pues junto con los trabajadores de la finca hemos venido desarrollando eso y hemos venido sembrando todos los árboles. Ese es como el más importante que nosotros vemos, la reforestación de más de una plaza. Los habitantes de Costa Rica han demostrado interés por encontrar alternativas que propenda por la distribución equitativa del recurso agua y evitar que en temporadas de altas temperaturas no afecten el abastecimiento de los hogares. Si desea conocer más sobre la resolución de conflictos por el agua en Costa Rica, vereda de Versalles, comuníquese con la oficina de la CBC en la Unión al teléfono 229-0010. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en su calidad de presidenta del Consejo Directivo de la CBC, convoca a los alcaldes del departamento a la Asamblea Corporativa Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 24 de febrero, a partir de las 9 de la mañana en la sede principal de la corporación en Cali. Para mayores informes, comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia. Durante el año 2015, el Valle del Cauca redujo la deforestación en un 12% gracias a protocolos de cuidado y aprovechamiento forestal responsable consignados en el proyecto de gobernanza forestal en Colombia. Porque nuestros bosques deben ser aprovechados responsablemente, compre madera legal. Hacerlo es un hecho de paz con la naturaleza. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.